Esta es la Latinoamérica educada. US News & World, una respetada compañía de medios, hizo en el 2017 una clasificación de los mejores países para la educación. Estos fueron clasificados según una encuesta global basada en la percepción y utilizó una recopilación de puntajes de tres atributos de país igualmente ponderados, siendo ellos un sistema de educación pública bien desarrollado, componentes universitarios y formación de alta calidad. Desde las escuelas primarias hasta la universidad, también se incluye cómo los países invierten en los futuros líderes mundiales. Entre esa lista de naciones, hemos seleccionado los 10 países de América Latina con mejor educación. Así que sin más, comencemos. De acuerdo a un estudio realizado en el 2006 por el Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de la Calidad de la Educación, Ecuador estuvo entre los peores países de la región con desempeño educativo. Trece años después, el instituto aclara que este país ha remodificado durante los últimos siete años su modelo educativo de manera sobresaliente. En casi todos los renglones de enseñanza que incluya lectura, capacidades matemáticas y estudios de distintas ciencias, los estudiantes que van de primaria a secundario crecieron en el doble del puntaje si se le compara con ciclos anteriores. El gobierno explica que este éxito viene como parte del crecimiento económico que ha experimentado la nación. Así como una nueva capacitación docente, cierre de brechas de comunidades indígenas y desfavorecidas y modernización en las formas del aprendizaje. Por muy exagerado que pueda parecer, con frecuencia organismos internacionales han calificado a Panamá como el país con peor educación en el mundo. Si bien esas palabras son más duras de lo que implica la realidad, existen datos que justifican por qué algunos podrían estar de acuerdo con ello. Resultados del conocido Programa Internacional para la Educación de Estudiantes, o PISA, por sus siglas en inglés, ha puesto a Panamá en varias ocasiones como el penúltimo país de rendimiento estudiantil en matemáticas, lectura y ciencias. A esto se le agrega el desinterés por mejorar las condiciones de estudios en zonas rurales, así como la negativa de aumentar el PIB a un 6% a la educación pública. Pero no todas son malas noticias, ya que el país, a pesar de todo este peso en contra, ha conseguido que el 90% de la población esté alfabetizada y que del 2001 al 2015 la tasa de formación académica formal aumentara de un 17% a un 26%, ubicando a Panamá por encima del promedio de tasas de graduación en la región. El aumento en los últimos años del crecimiento económico del Perú ha derivado en la búsqueda de profesionales mejores calificados. En ese sentido, Perú se enfrenta a un reto en términos educativos que, tomando en cuenta los datos ofrecidos, está logrando materializar. Con más de un millón de estudiantes universitarios y una clase media en constante crecimiento, que está ansiosa por invertir en enseñanza, la demanda de educación asequible y de alta calidad en Perú está creciendo. Muchas de las instituciones educativas peruanas están incorporando tecnología y métodos de vanguardia en su plan de estudios. Pero aunque esta nación ha mejorado la accesibilidad a la educación, persisten grietas en el desempeño, especialmente en territorios pobres. Costa Rica fue uno de los primeros países del mundo en ofrecer educación pública gratuita y ahora tiene uno de los niveles más altos de educación en América Latina y, sin duda alguna, el mejor de toda Centroamérica. Durante las últimas tres décadas, el país ha invertido casi el 30% de su presupuesto nacional en educación primaria y secundaria. La tasa de alfabetización es del 95% de los residentes de 15 años o más y el país cuenta con más maestros que policías. Hay escuelas públicas primarias y secundarias en cada comunidad y el país ocupa el cuarto puesto entre 94 países con más acceso para estudiar. Varios indicadores reportan que Colombia invierte más en educación que muchos países desarrollados, con una cuota alrededor de 4.4%. Sin embargo, los frutos obtenidos a cambio están dentro del promedio y la población cree pertinente que debe existir una mayor inversión pública en el área. Vistas las protestas durante el 2019 a favor de un aumento presupuestario. De igual manera, al observar los resultados de las últimas pruebas PISA, Colombia sí que fue de los pocos países latinoamericanos que mejoró sus resultados, promediando alrededor de 425 puntos. Igualmente pasa con la educación superior, en la que Colombia logra meter a la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional de Colombia dentro del top 10 de las mejores universidades de América Latina. Uruguay, con una población de 3.4 millones, puede jactarse de un gobierno que ha invertido de sobremanera en su sistema de educación pública, como lo demuestra su alta tasa de alfabetización del 98.6%, sus políticas progresivas para una educación equitativa y una educación universitaria gratuita. En términos generales, lo que más destaca a nivel educativo en Uruguay es la eficiencia de su sistema primario, en donde el 98% de los alumnos de las escuelas primarias termina el ciclo de manera exitosa. En las pruebas PISA, Uruguay se situó en los primeros lugares con 443 puntos, lo que demuestra el compromiso general por una enseñanza de primera sin importar los estratos sociales. 30.909.211 es el total de alumnos que cursan actualmente la educación obligatoria en México. Con una cifra tan grande se presentan problemas claros, entre ellos la insuficiencia de personal y la sobrepoblación estudiantil por aula. Pero, según reportes recientes, el sistema educativo mexicano está atravesando por una reforma estructural que intenta empujar a su población hacia resultados positivos, incluyendo, por supuesto, a las comunidades más vulnerables. Mientras, en las pruebas aplicadas a estudiantes de 15 años, el promedio mexicano es menor que los resultados de Brasil y Chile, similares a los de Costa Rica y mejores que los de Colombia, teniendo aún mucho por optimizar. En cuanto a las universidades, dos mexicanas se encuentran entre las 10 mejores del continente, siendo ellas el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Autónoma de México. Actualmente se presenta en Brasil lo que muchos llaman una guerra contra la educación. El presidente Bolsonaro ha anunciado un recorte del 30% del fondo destinado a universidades, negándose también a enfrentarse al 7% de analfabetismo presente y al fracaso general en las pruebas PISA. Sin embargo, en términos generales, la educación de este país aún sobrepasa a las de otros países en esta lista. Las razones para ello son el auge de formaciones de índole técnica en la nación, con 6.8 millones de personas formadas en cursos de este tipo desde 2011, así como el aumento de matriculados en educación superior que pasó de 3.8 millones a 7 millones. La Universidad de Sao Pablo, la Universidad Estatal de Canfinas y la Universidad Federal de Río de Janeiro aparecen también en el ranking de las 10 mejores de la región. Por muchos años, Argentina fue el líder local de la educación generando datos y factores estadísticos que superaban con creces a cualquier país latinoamericano. Hoy en día, aunque sigue reportando niveles elevados, sí que debe enfrentarse a reformas necesarias para retomar el primer lugar. De Argentina se destaca una capacidad estudiantil desde primeros años para la comprensión lectora, los números y las ciencias, así como el mejor rendimiento de la lengua inglesa de toda América Latina. Y si bien son necesarias reformas educativas en zonas rurales, ese no es motivo para menospreciar los logros conseguidos a través de la historia. En la educación superior existe un acceso gratuito y generalizado que atrae incluso a países vecinos, con una tasa de escolarización superior para los jóvenes entre 17 y 24 años del 65%, muy cercana a la de los países de la Unión Europea y por encima de todas las naciones de América del Sur. La Universidad de Buenos Aires entra, por supuesto, en el top de las mejores a nivel regional. De Chile, el país con el mejor rendimiento educativo de toda América Latina, se expone siempre dos particularidades. Lo costoso de su sistema para las familias menos favorecidas y cómo se ha convertido en un modelo estudiado a nivel mundial. Algunos expertos comentan que el famoso boucher educativo que entrega recursos a los colegios según el número de estudiantes que día a día están en clases es un modelo fracasado que debe modificarse, pero los números parecen decir lo contrario. Dado que Chile sigue presentando los mejores datos en las pruebas PISA y actualmente se ubica en el primer lugar a nivel latinoamericano, muy por encima de otras naciones. La Pontífica Universidad Católica de Chile también está categorizada como la mejor de la zona. Y es que, en definitiva, el método educativo chileno, estructurado de acuerdo a los patrones franceses y alemanes del siglo XIX, es orgullo de nuestras tierras. Y así finalizamos este video de Bendito Poder en el que analizamos la educación de los países de América Latina según un informe presentado. Yo quisiera saber qué opinas tú. ¿El nivel de educación en tu país es tan bueno como se dice acá? ¿O piensas todo lo contrario? Todo eso quiero saberlo acá en los comentarios, que como siempre te pido, deben ser basados en el respeto. Eso es fundamental acá en Bendito Poder. Así que comenta, dale me gusta al video y compártelo en tus redes sociales para que así también nos ayudes a crecer y que este contenido le llegue a muchísima más gente. También llégate a nuestras redes sociales. Estamos como ArrobaBenditoExtranjero tanto en Facebook como en Instagram. Y por supuesto, suscríbete al canal haciendo clic en suscribirse y luego en la campanita. Así, siempre que haya un video nuevo, serías de los primeros en verlo. En fin, recuerda que debes estudiar y será hasta un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!